¡Hola! Esto, estamos en directo en Twitch Y vamos a ir para Youtube Así que, esto va a estar en Youtube Guapos Y ahora vamos a seguir Llévalo a casa de la chimenea roja Chimenea roja Vale, hay que pensar en la chimenea roja Chatarra Era un chatarra, hombre A ver, uh Vale ¿Y esto? Son Pariwon Vale, nada Sí, hombre, sí Siempre tiene que haber algo Chimenea roja Vale, ¿y esto todavía no nos lo han cogido? No nos han dado nada Ay, Dios mío Oye, ¿pero en el castillo? En el castillo hayamos... Aquí faltan cosas, ¿eh? Y aquí falta otra puerta Faltan cosas, ¿eh? Y tengo la llave de Dimitrescu O sea, se... Bueno, yo me he cecado en meterme ahí A lo mejor tenía que haber ido Para la otra puerta Que había como una cosa ahí No puedo volver Así que supongo que tendremos que entrar por aquí Ya está bien F-O-E-S-A-E La chica F-In-The-House Bichis Isidora, ¿qué tal? Bienvenido al director No hemos cargado ya la waifu, tío Ha durado poco No ha durado poco la waifu What? Vale Oh, un pescado Otro pescado Pescado Esto supongo... Es delicatense Jejeje Como diría Sito Otra vez, tío Otra vez, tío Eh, Javi Ah, que está increíble el juego A mí me gusta mucho ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios Ya me ha entendido Aún no he encontrado a Rose ¿Dónde la tiene Madre Miranda? Ja, 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 ja Llegas tarde O mejor Casi Llegas tarde La niña será sacrificada Vida por vida ¿Qué clase de circo medieval es este? Es solo un bebé Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán... Ah, nosotros tenemos la de arriba a la izquierda Pero forman Umbrella ¿Te das cuenta? Forman Umbrella En medio Dimitrescu Que nos lo hemos hecho Si no sabes la respuesta Mmm Los Dimitrescu Beneviento Umbrella Eh Espere Pero no me... ¿Qué manía tiene con encerrarme? Vieja de mierda que te veo Ya no estás ahí Llave alada Vale, esto es para los del... Lo diré Para estas puertas que están aquí Vale Vale, a ver Hemos hecho Dimitrescu Tenemos este emblema que está aquí ¿Veis? Está aquí Pues tendremos que ir después A Beneviento O a Heisenberg Heisenberg es de Magneto Es el puto Magneto Que yo dije que he controlado la gravedad Pero he controlado los metales La casa Moreo Una cosa va de casas ¿Por qué ha pegado esos portazos? Lasas ¡Hala! ¡Hala! A ver... Yo quiero... No, tío La última vez que toqué eso Me salió en Magneto, eh Ya os digo O me cortaron la mano A este pobre Le cortan siempre todo Esto es... Wow Esto es señor del anillo No te vayas No te vayas No Ya ahí ¿Para qué? Voy a dispararle ¿Eh? ¿Eh? Este símbolo me suena de algo Eh... Sí Como que es de... Umbrella Leche Joder, los pies Vale, aquí no puedo hacer nada De momento Parece Tengo miedo Tengo mucho miedo Se me nota cantando, ¿no? Que tengo miedo Je, je, je Vale, aquí hay una cajita ¡Toma! Vale Lo bueno es que ya tenemos armas de todo Me han equipado demasiado rápido, creo yo, eh Mira el castillo, tío Es que al castillo tenemos que volver, eh Hay algunas cositas que... Que tenemos que investigar algo, eh ¿No? ¿Los Likans? No, tío ¿Pero por qué? Me vaya a venir aquí a tocarme el nado vosotros ¿O qué? Mira ese Nada más por color ¡Me va, Benito! A joderme la vida Me cago en... Me cago en, eh Que me venga lo reviento No lo sabéis ¡Ay, sí! Por favor, dame esto Ya, no tengo No lo tengo No lo tengo A ver Hola ¡Oh! Mira la que buena Si esto está aquí es porque... Está hecho para que veamos algo Pero como soy un capullo y no lo veo, pues... Adivinas A ver Esto aquí ¿Y el otro? Oye, el otro sé que ha caído Enciende una lucecica o algo No Hola No te levantes Te he dicho que no te levantaras ¿Has sido tú el que te has quedado ahí? Yo te he dicho no te levantes Te me han levantado Pues balazo en la frente No pasa nada No pasa nada Si aquí todos somos hermanos A ver No hay nada por aquí Nada por allá Oye ¿Tú no tendrás alguna manivela? ¿O tú? No, no Vale Pues lo abrimos Esos son los que estuvieron en la reunión, ¿no? ¡Hostia! ¿Por ahora que lo dices? Parecen que sí A ver Parece que sí son los de la reunión Al menos esta Esta parece que sí El otro no lo sé Tío ¿Para dónde coño estamos? Yo me estoy yendo a la verga, ¿eh? Altar Ahí está Pero es el día que pasaría por aquí ¿Otra vez? ¿Tú qué? Todo ha sido inútil Seguro Yo diría que ha encontrado algo de valor No sé si lo tiene Pero Vaya Pero si tiene a su hija en sus propias manos ¿Qué? ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento O he dicho que tenía algo raro dentro Cabeza Es su hija Es su hija Partida por la Parece que ese frasco contiene su cabeza Los nombres de la pared Ay, pues no lo veo No, eso es Los grandes, sí Los grandes jefes Ni una palabra más No me jodas Que se ha encargado a la niña, tío Es Es imposible No puede ser La esencia de su hija aún está intacta Su poder es realmente único Han hecho como en Resident Evil 7 Que lo tenía ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa con una chimenea roja en el lado Oeste de la aldea Vale, hay que ir para él Vaya a ver al hombre que vive allí Después podremos seguir hablando Hostia, tú, el duque tiene demasiada información Y déjate ya de rodeos No tiene por qué confiar en mí Pero tiene una idea mejor Meterte un tiro en la boca Y ya está Pero no me deja Usted decide El cliente siempre tiene la razón Después de todo Bueno, bueno, bueno Si me estás mintiendo Te arrepentirás Puto payaso Puto payaso ¿Y esto qué? Vale, esto es para meter esto ¿Veis? Esto es para meter Coño Esta madre miranda ¿Qué cojones? Uh Si consigue a su hija está claro Ethan y Rose son unos Playmobil O de Lego O son de Lego No lo quiere mirar No se contenga A ver Dimitrescu cristalizada Vamos a ver a Dimitrescu Vamos a verla ¿Veis? Esta es Dimitrescu ¿Qué? Toma Dimitrescu Pues la vamos Que nos dan un huevo ¿Para qué querrás Este a Dimitrescu cristalizar? Toma Oh señora Dimitrescu Hermosa incluso muerta Esa cintura Que cabrón Que cabrón tío Vale Los pescados En realidad Para aquí Tengo nueva mercancía Necesito esto I need that shit bitch Buah Ahora tenemos un huevo Despacio Vale a ver Vamos a abrir esto Vamos a abrir Esta La llave no encaja ¿Por qué? Cuatro alas Y esta Uy uy Aquí está pegando Unos bajones Bastante interesante Ah esta tiene dos Y esta tiene cuatro Igual ¿no? No No cuela ¿no? Vale Pues seguimos recto Hay que encontrar La chimenea roja Gente Anda Mira donde hemos vuelto A parar Anda Anda Eh chimenea roja Allí Vale Pero quiero volver Al castillo Dimitrescu ¿Vale? Porque había Espérate 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 Que ahora que tenemos Una ganzúa Podemos abrir Vale 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 Podemos abrir El cajoncito De aquí Esto que está más cargado Se supone Va más lento Pero lo otro Va un poco más petado Yo no lo entiendo Este juego No lo entenderé Vale Esto Tenemos aquí una ganzúa Venga Me la mete Toma 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 Abierto Me sirve Vale A ver No tenemos Vale Vamos a ir al castillo Tenemos la llave Dimitrescu Hostia tío Este Esto si puede ser Lo de la reunión También eh Madre mía Vale Han levantado El puente Que hijos De perra Que hijos De perra Vosotros sois magos ¿No? Pero a ver Yo os molesto Tío como aquí va El cabrón No Tío dice Apartar enemigos ¿Sabes? Toma Esquiva el cabrón Toma Esquívame esta Buf Ajá Que me perdí No te perdiste nada Hombre Hemos matado a A Dimitrescu Y bueno Uy 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 Aquí Aquí Está pegando sus bajoncillos Pero vosotros No lo notaréis Pero Yo agüita Agüita de coco Pa' todo lo loco Vale A ver A ver Aquí han aparecido Gente Matando Vale Chimenea roja Tenemos que ir eh Y aquí No me dejas entrar todavía Pues Oye ¿Esta puerta? Antes estaba cerrada ¿No? Yo por aquí No he entrado Vale Oye un grito En la casa De la chimenea Ahí vas a ver De qué se trata Por el camino Está bloqueado Por los escombros Voy a tener que dar Un rodeo ¿Quién iba a pensar Que ese agujero En los establos Algún día sería útil? Si no he vuelto Por la mañana Ve a casa de Luisa Tú sola Me gusta Me gusta Soy feliz con balas No lo sé Además me loco Abro todas las puertas Solo Vale Oye Yo con 27 Balas Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Con los bichos de mierda Esto me voy a cagar Me voy a cagar Vamos Hola Hola ¿Qué tal? Ay Ay Algún día Me encontraré Un bicho Y me cagaré En la puta Voy Voy ¿Esto es por donde Empezamos el juego? No Oye Si conecto Esto con el cuerpo Vale Agujero en el establo Dijo Aquí tiene que haber algo Pues estamos aquí Siguiendo Isidora Jugando ¡Coño! ¡Qué susto! Estaba escamuflado Cabrón No Puta madre Hombre Que susto Estamos aquí tan de chill Tío Que en el momento Te la lían Hombre Te han pillado en un mal sitio ¿Eh? Vamos a cerrarle, ¿no? Vamos a cerrarle, anda Ahí está, disfruta Tío, están camuflados Los hijos de puta, ¿eh? Pero muy camuflados ¡Este va zinga, eh! ¿Qué tal, papu? Bienvenido aquí al directo Seguidlo en su canal de Twitch Que hará directo después de este Justamente, ¿eh? Así que tenéis ¿Este se debe poder mover de alguna forma? Bueno, con las llaves yo creo que no Creo menos, llámame el loco ¡Ah! No se puede Y también sorteará el juego, ¿eh? Recordad que el sorteo está gracias A él Se sigue el sorteo en pie Gracias a él, así que Que a lo mejor sorteamos Lo sorteamos hoy O mañana O pasado Así que tenéis que estar atentos, gente Que yo puedo parar el directo ahora Y decir ¡Eh! ¡Directo! ¡Este Jorge! ¿Qué tal, papu? ¿Cómo van las cosas en el que? Que te vi en Instagram, tío ¿Qué tal? Bienvenido al directo, papu ¡Eh! Mira por la ventana ¡Ah! ¡Siete! ¡Coño! Para la próxima vez que me vuelvas a asustar Desgraciado Vale Me había quedado mirando antes aquí Digo ¡Qué raro! Están los números muy bien detallados ¿Sabes? Vale 07 04 08 Montando La casa está encantada ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! Vale Isidore ¿Lo habéis asustado vosotros también o no? 07 04 08 Vale 0 Ají 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 07 04 08 Abierto A la primera Ahora que mejora mi pipa entera El juego me está vacilando A mí me está vacilando el juego Eh... ¿Y yo cómo veo ahora cuál es la más potente? No, no te voy a usar Lo siento No te voy a usar No sé Ya me loco De momento no te voy a usar A ver Vamos a pegar dos tiros, ¿vale? Por probar ¿Por qué ha crujido? ¿Por qué curgen las cosas? ¿Lo viña de soñado? Ajá Vale Un momento Déjame probar una cosa ¿Vale? Vale A la mierda A la mierda A la mierda, hombre Espérate, hombre Que quiero probar la pistola nueva Que de momento este tío Que la he mejorado entera, hombre Que la he mejorado entera De momento De momento Estamos aquí Estamos bien No necesitamos Ah, no más Yo creo que nos mojamos un poquito Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Uy, 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 uy ¿Por qué está teniendo estos bajones ahora? Ahora Esto es solo para el gato Vale, vale, vale Estoy aquí calladito Que no quiero ver nada Ah, bueno No pasa nada, hombre Gracias por estar, papu Y déjala vivo Es que él Lo va a subir también No quiero Pues si te contara Lo que hemos visto Hijo Si te contara Madre mía Hoy nos parece Santa Claus Por lo que veo No, no, no Hoy aquí Santa Claus No Hasta el Santa Claus Ey Aló Aló Corre Bicho de mierda Estoy escuchando Te veo Míralo Se cree que no se ve El gilipollas Ven para acá, tonto Tonto Eres tonto A ver ¿Qué me vienes? Hombre Antonio Toma Eh Eso es quick Eso es quick shoot Hombre Me lo enseñócito A ver Tom Vale Nos están dando hierbas Quiero crearla Vale De momento Ah Aquí A la izquierda Ahí Míralo Oh Que mono Mira Que mono Se ha cabreado Se ha cabreado Paco Ah Que vienen dos Bien Carrible Cuidado Cuidado Que está cabreado Cuidado Toma Toma ¿Qué? Eh Me vas a venir Me vas a venir A mí Con la edad Que tengo ya Me vas a venir Tú Me cago En Ah bueno Ah bueno Que tú Tú que eres Tú que eres Eres Dios Eres Dios Eres Dios Es Dios Es Dios Es Dios Es Dios Este 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 es Dios Vale a ver Vale a ver Vale a ver Aquí estamos Disfrutando De este juegazo Papu Vale yo creo que por aquí Se sigue la historia Así que Un momentito Voy a ir por aquí Todo bien Que grande Tío ¿Qué tal? ¿Cómo participo en el sorteo? Pues yo Estaré aquí en directo Viéndome Compartiéndolo Seguiéndome Y Y yo aviso Cuando abro el sorteo Puede ser en este directo O puede ser que sea en el directo de mañana No se sabe A quien le corresponda Debido a la larga ausencia del outier Voy a guardar su llave en casa Si la necesitan Ya saben donde estoy Gracias Eh Joseph Simon Jardinero de Beneviento Es una guitarra Vale si Yo sé donde estoy ¿Dónde estás? Porque Aquí no estás Eh Ya te lo digo yo Que aquí no estás Gansúa Esosuna Gansúa ¿Por qué he escuchado? ¡Collo! Muérete Muérete ya Muérete ya Que me cago en todo Vale Vandalina Cuerpo Tenemos cuerpo Pero nos faltan Nos faltan cosas Eso yo avisaré Y tendrás que poner Exclamación Sorteo Y ahí Ya con solo poner eso Participa Solo me tienes que seguir Y ya está Y a ver Si tenéis suerte Y como le tocaba A Zing Otra vez ya veréis Vale por aquí De momento no puedo De momento No puedo Pero tenemos Lo otro Por aquí no había ya ¿Gallina? ¿Por qué dice gallina? Podría volver para atrás Y abrir esto ¿No? O también Aquí Hay una ganzúa Vamos a volver para atrás Y utilizar eso Y vamos a usar la ganzúa ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver Cómo funciona ¿Era por aquí? Sí Era por aquí Pasamos otra vez Debajo del tractor Y si yo Puede ser Que no era Otra vez Vale A ver ¿Esto cómo funciona? Aquí Toma 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 ¡Hombre! ¡Ole! ¡Ole! Papá Me ha puesto cachondo eso Está cerrado por dentro Yo como he entrado ahí Y yo como he entrado Me voy a cagar en todo Vale 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 ¿A qué Resident se ha jugado, tío? Igual Oye Y si me has seguido No sé si has saltado La notificación o no O eres antiguo Pero vamos Si has saltado Y no me he enterado Decídmelo, ¿eh? Porque os tengo que dar cofre Al nueve Pero si está el ocho Qué troll Eso es re troll ¡Coño! ¿Pero y esto? ¿Puto cerdo? Escucho una puerta, ¿eh? Soy algo antiguo Ah, vale, vale Es que no te recordaba, tío Pues En el directo de ayer ¿No estuviste? ¿O estuviste ahí casi a Ico? Y perdón, ¿eh? Perdonad Porque en YouTube Me pasaba lo mismo, tío Era ahí 700 ahí Y cada vez que os pasaba Ahí alguno que otro Era como Perdonad si no os recuerdo A los veteranos Si los recuerdo Vale Esto Ay, pero bueno Aquí Toma Toma A la primera Vale Tío, había un puto cerdo ahí Que había un puto cerdo Vale Ahora que tengo esto No hace falta pasar por debajo del tractor otra vez Tengo un tractor azul Que es lo que se lleva ahora Al nueve Qué cabrón Hola Pero nada Estuvo Ojalá Está cerrado por dentro ¿Y dónde estoy? Dentro, desgraciado Está cerrado por dentro Tiene los huevos Decirme que está cerrado por dentro Si estoy centro ¿Cómo me puedes decir que está cerrado por dentro? Dije que está cerrado por fuera Hay que ver Vamos a subir Y ya estamos aquí Eh, bella y bestia son Vale Me he callado tres meses ¡Apá! ¡Llina! Toma ¡Nuggets! Vamos a hacer nuggets Toma Toma ¡Nuggets! 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 Joder Me ha costado, eh Vale Los nuggets están servidos Papus ¿Quién quiere nuggets? Lo he abierto Sí, joder Lo he abierto ¡No! No me abran, por favor Ahí va a aparecer algo Eh... ¡Hola! A ver, a ver, aquí ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? Hola ¡Guau! Increíble Vale Soy retrasado ¿Te imaginas que ahora me dice Está cerrado por dentro? Hola ¡Eh! Vale, 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 vale Renta, 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 renta A ver qué hay Tío, siempre en la demo quise saber Qué era lo que hacía esto Pues aquí estamos disfrutando del juego, papu Y estará atento que viene ¡Ah! Estará atento que se viene Sorteo, eh A lo mejor Hoy no O mañana Pero estará atento aquí Tenéis que estar, papus Sí Vale, ¿y ahora qué? Ya lo tengo hecho Lo tendré que reventar, ¿no? Bueno Y esto se supone Pues que tendrá que tener Una cabecita Vale Vale Aquí había Una ganzúa Recuerdo mal Sí Aquí Abrimos ganzúa Placa Madre mía ¿Cuántas palabras de escopeta? Veintiséis Sí señor Sí señor Vale 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 Hay que entrar aquí Abre puto Vamos a entrar Me encanta esto tío Porque Abran putos Casi me muero de risa Es que Es que eso tío Es que se quedan en los tejados Los cabrones Y yo es como Bueno pues vale Yo como entro aquí Ah Me ponen Una cuerda amarilla Que no es ahí Hola Hola No No hace falta que tengas Por favor No hace falta Te he dicho Si es que Si es que no hacen caso Gente no hacen caso Si es que me cago en Me cago en Vale Vale Por aquí no hay nada 1 de febrero He sacrificado dos cabras Para madre Miranda Vale 3 de febrero Le he ofrecido lana A madre Miranda Me ha pedido que le busque Una lista de drogas Y herramientas Para los próximos días Me pregunto para qué Increíble Muy guapo Está increíble La verdad Acabamos de salir del castillo Y madre de Dios La que hemos liado Con la Dimitrescu La hemos reventado 8 de febrero No hay mensajes De madre Miranda El ganado no para De armar jaleo 9 de febrero Le han ordenado Que lleve Me han ordenado Que lleve los objetos A la cueva de la iglesia Al amanecer Pero lo que allí vi Me dio miedo Las cuatro jerarcas Estaban allí Y madre Miranda Sostenía un bebé Susurró algo Y tocó el retoño No puedo explicar bien Lo que vi Pero el bebé Se transformó En un cristal blanco Entonces Después ella le No pude evitar Preguntarle acerca De lo que había visto Y por qué haría tal cosa Madre Miranda Me sonrió Es la elegida Volverá a su forma original No importa Cuál sea su destino Después le Dio a la A cada jerarca Una parte de cristal Con un frasco Y se fueron Me olvidé Inclinarme Ante madre Miranda Antes de irme Esto todavía Estoy temblando ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es esa niña? ¿Qué coño? Sí, sí Sí, sí Entonces eres un grande Tú Es un grande papu Vale, estas son las llaves Llave alada Solo es una de las piezas Se necesitan Tres piezas más Para completar la llave ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¡Que se combina! Debería hablar con el duque Claro Debería hablar con el duque Y ahora como llegamos al duque Guapo Guapito de cara Porque me cago en todo Vamos a abrir esto Lo he abierto Sí Hola Lo he abierto Por ahí Creo que es por allí Duque 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 ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave Para conseguir el resto de frascos De Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas Tienen el resto ¿Jerarcas? Madre Miranda Vale Esto es importante Esto es importante Esta aldea Le sirven cuatro jerarcas A la primera ya la conoce Y nos la hemos reventado Ah, guay Y sus guachos también Mira que pequeña La ventriloquia Pero se movía sola Vale Ahora vamos a ir para acá Ninguno de sus visitantes Ha conseguido volver De su vieja hacienda El tercero es Moró Un ser deforme Que habita en la presa Más allá De los molinos Hostia, también tiene cuatro llaves Tiene cuatro alas Se dice que no es el único monstruo Que mora en esas aguas El cuarto Y el más peligroso Heisenberg Opera en una fábrica En las afueras de la aldea ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor ignorar ¿Buf? Tú sabes demasiado, tío Tú sabes demasiado, cabrón ¿Esto qué mierda es? ¿Por qué hay cofres? Tesoro de Benevento Tesoro... Tesorería del Río Arma explosiva Arma oculta No lo entiendo Si realmente desea salvar a su hija Deberá reunir los cuatro frascos Le haré un favor personal He marcado sus guaridas en el mapa Este quiere ver el mundo arder ¿No? Solo Quiero ver el mundo arder Incluido en nuestro servicio de primera Por favor Vuelva pronto Cofre que no se ha abierto Pero loco Pero loco Yo... Yo... Este cofre No, 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 no Tengo que volver a poner cofre ¿Pero cómo que un cofre que yo no he abierto? Si no se ha abierto Pero si es que ¿Cómo llego yo a eso? Si no está abierto o no? O si Está abierto Yo he dado toda la vuelta aquí como un retrasado Esta puerta está abierta Vale, espérate Tenemos esa llave Tenemos esa llave Vamos a por la llave Buah, es que hay un puñado de cosas, tío Hay un puñado Vale Vamos a poner esto Desde abajo te la cerró Collar con dos espacios Muy bien Collar con dos espacios Me ha arreglado la vida, eh Los collares con dos espacios Ya lo digo ¿Y esto? Está cerrado por dentro Pocho Vale ¿Y esto? Está atado No, atado Tumba ¡Yey! Perfecto No hay más nada ¿Solo era para esto? Me parece raro Pero vale No hay nada, tío ¿Y aquí por qué me dices que es habitación? No está todavía hecha ¿Por qué? Se ha investigado todo, ¿no? No hay nada Hecha Vale Ahí me dice que hay un tesoro Pues vamos para allá Aquí no habrán bichos Aquí no habrán bichos No ¿Qué va? ¿Qué va? No hay bichos Tú verás 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 Que se van a llevar Que me toque A ver A ver A ver A ver ¿Quién quiere entrar? Ah, vale Vale, no sabía que quería Que estamos Vale, ran Hay algo aquí ¡Hola! Quita el coño Dámelo, dámelo Bua, 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 bua ¡Eh! Me hicieron para Magnus ¡Ay! No tenía que haber ni entrado aquí ¡Corre! ¡Corre, Fores! ¡Por tu vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡Pero salta, desgraciado! ¡Uh! Vale, 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 vale Voy por aquí O por aquí Y ya tengo entrada hasta aquí ¿No? Se supone Habla con el duque ya que está Es verdad Es verdad Es verdad Vamos a hablar con el duque Hola, ¿qué tal, duquensio? Bienvenido, Ethan Ah, sí, claro que sí Encuentre ingredientes de calidad Y tráigamelos La cocina del duque Todo listo No puedo esperar Disculpe un momento Tú los matas y yo los piso Una empanada ¡Ah, qué bueno, tío! No me importaría repetir ¡Coño! ¿Vale? Vale, a ver Mejorar armas Vale, es que ahora esta arma Tiene nivel 2 ¿Me entendés? 160, 140 De potencia Esta es más fuerte Esta es más fuerte, tío ¡Ay, Dios! ¡Oh! Es que esa es más fuerte, tío Pero de momento no tiene ni mejora Ni nada, tío Es que de momento no he pillado eso, tío Todavía no Si hubiera pasado Me acordaría, creo yo Pero es que de momento no puedo, tío Vale, a ver De momento yo creo que voy a aguantar con esta Porque si la mejoro otra vez Se ponen 150 Pero claro No sé qué hacer, tío A ver 140 Vale, 140 Más 30 Porque tiene lo de este Y esto, si lo mejoro Sería 170 De momento esta tiene más Porque tiene Más 30 No me renta todavía Aumentarle el 170 Porque ya tengo 170 aquí Así que no lo voy a mejorar todavía No la voy a vender Porque hasta que no tenga Hasta que no tenga las cosas Bueno, pues vamos a ir A la única puerta Que nos va a dejar entrar El cabrón este Que es esta Buena, Denis Mateo Mendoza ¿Qué tal? Bienvenido a directo, papu ¿Cómo va? Vale Estamos un poco Uy Qué bien Qué bien ¿Ya existe el sorteo de aquí en Twitch? No, todavía no Lo hice ayer Pero ganó Son niñas, tío Parece que sí Participaron en el sorteo, papu Joder Qué mal rollo Dan las putas muñecas Porque serán muñecas ¿No? Eso no tiene Un... Uf Da un poco de más rollete ¿No? Uf El juego de Resident Evil Este juego que estáis viendo Lo estoy sorteando Iván Lo ganó Bazinga Porque Bazinga también va a hacer Un sorteo Del juego Porque él también lo está subiendo Pero es solo con suscriptores Los míos es con seguidores Porque todavía no tengo aquí Suscriptores ni nada Buah, qué guapos los árboles, eh Cómo están enmarañados, tío Todo Está muy chulo No me gusta cómo suena eso, eh Aunque esté chulo ¿Puedo dispararle? Vale No hace nada Increíble He gastado una bala Because yes Muy bien Mmm Mmm Que raro que no me hayan asustado ahí, tío Se va a romper el puente, ¿a que sí? Corre y no mires atrás 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 Mira para atrás ¿Cómo se mira? Vale Vale No hay nada, así que ¿Qué? ¿Mía? ¿Mía? Mía tiene que seguir viva, eh Tengo algo que decirte ¿Qué está pasando? El juego, el juego de Resident Evil Ocho village Lo sorteamos Papus Ya estamos teniendo nuestras flipadas mentales Como nos gusta, eh Como nos gusta la droga Uy Sí Me cago ¿Pero cómo que la tengo que arreglar? Pero tú eres tonta Madre mía, han cogido la hija La han cristalizado Todos me dejan Incluso Rose Y la han partido en cachos, tío A veces veo muertos No puede ser real Sí Vale No tiene buena pinta esto Yo Yo lo digo No tiene nada de buena pinta A Benevento Vale ¿Y qué quieres que haga? ¿Son visiones? No Estás muy sano Tú estás muy sano Danos tus recuerdos ¿Qué recuerdo quiero que te dé? La foto Hay que pasarle la foto, tío Te va a salir la muñeca, chica Ya verás ¡Seguro! ¿Qué está pasando? Joder, qué mal pinta esto Esto está dando mal rollo Vámonos Tío, ¿por qué parece que No soy yo el que sube Y el que baja del escenario? ¡Ay, ay! Venga, eh Vamos ¿Qué pasó? Ven conmigo, Ethan Ya estamos liados Ya estamos liados Go There And the road Vale Bien Bien Estamos al aire libre Me gusta Ya no me gusta Coño, esto es enorme, tío ¿Vale? ¡Hola! Casa de Benevento Benevento Tío, quiero volver al castillo de Mitrescu, tío Hay más puzzles Dejadme volver, cabrones ¿Es que no me dejan volver? ¿Es que no me dejan volver? Uh Fuck ¡Eh! Cabrita Bueno, no se nos olvida nada Es lo bueno Vale Toc, toc ¿Quién es? Soy tu puta madre Ábreme Guajillo Flow ¿Qué? ¿Qué tal estáis aquí Viéndolo en directo? Papu Se castilla de cohesa Se convierte en metalgrimo Ya veis, tío Me acaban de cerrar Ah, no, vale Digo Ya lo hemos leído Es precioso el juego ¡Anda! ¡Míralo! Leandro, aquí tiene Aquí la tienes, papu ¿Esto se ha transformado en PT ahora o qué? Me ha recordado este pasillo a PT y no sé el por qué Uy ¿Y esto? Tu, 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 tu Uy Pues vale Tío, parece que me mira ¿Sabes? No sé por qué Me ha dado la sensación de que me mira De que me mira, tío Ese cuadro No sé Da mal rollo Vale Nope Sorteo, ¿veis? Eso es Eh ¿El juego quiere que tire por aquí o qué? Hola Hay un Hay un ¡Eh! ¡Eh! Puta Hay un cofre ahí Pues no voy a subir arriba de momento ¿El juego quiere que suba para arriba? Pues no voy a subir Hola Eh Una muñequita Tío, ¿por qué tanto silencio? Me pone de los nervios silencio Prefiero que haya música Muñeca, esa me da muy mal rollo ¿Por qué se abren las puertas solas? Tengo una muñeca Metida en la Tu, 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 tu ¿Esto qué? ¡Marihuahua! Eh Vale No puedo leerlo No puedo leerlo La guagua No, que mañana ha pasado Eso es Eso es, papu Pues pon música ¿Por qué pongo música? ¡Ese es Sergio, papá! ¡Ese es Sergio! ¡Ese es Brolus! Es que he leído Sergio, tío Ah, porque dice que está muy silencioso No, no, no Tenéis que sufrir lo mismo que yo ¡Me cago en! Aquí en las puertas ¡Ese es Brolus! ¡Bienvenido al directus! ¡Pupus! ¡Uh! Vale Esto se ha transformado en PTT ¡Turu, tu, 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 tu! Pero tengo armas Así que no es PT Somos felices todos, ¿a que sí? Yo soy feliz No me jodas que lo tengo que abrir Espérate Esta noche voy a ir a por ti en el pub Aunque no se juega Te he metido un bocado en la mano Ya ves, papu ¿Viste el directo? ¿Lo viste resubido, papu? ¡Qué buena! Joder Que se me metió el bocado Y estaba con la media mano ahí afuera Bueno, pues nada He dado toda la vuelta para nada Pues... Ahora, si el juego quiere que suba por ahí Pues no voy a subir Mira esto Dame un mal rollo Una muñeca Vale Olé, puedo entrar Esto no lo puedo abrir No lo puedo abrir Algún día me va a salir un susto de aquí Acordaros, ¿eh? Acordaros de mis palabras Me va a salir un susto de ahí Que ya no voy a querer abrir más un armario Acordaros Vale, pues ni nada Aparece, ¿eh? Está dentro Y lo cual Está cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Rolly, un día te presento a mí La más guapa del cuadro De ese cuadro Jura por Dios ¿Quién es? La niña que acabas de ver Pequeñita del cuadro Ya decía, yo digo Esto es muy pequeño Esto es muy pequeño Esto es muy pequeño Se viene Vamos a jugar A unos streamers Que han hecho un evento ahí, papu De primer party Me gustan los sanguíes del pop Voy emocionado de eso, ¿eh? Uy, que elegante Todo, ¿no? Colorgón Ya estamos liados Aquí falta una cinta Interactuar ¿Qué hay aquí? Alcoides de plantas de montaña Aquí hay que reproducir algo No puedo darle No puedo darle Vale, pues De momento no hay nada, parece Parece Vale Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Está muy silencioso Todo, ¿eh? Cenado, dice ¿Querés cenar otra vez Sanguí del pop Es cabrón Cuidado, ¿eh? Oh, hay música 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 No nos van a dejar Cogerlo así Porque sí, ¿no? ¡Clara! ¿Qué? Espera Y mi arma Claro que sí Bien Vamos bien Con los billetes de Cien Me han quitado Mi arma, ¿vale? Le quitan la pistola Le quitan todo Todo Era un desgraciado Era un desgraciado Era un desgraciado Era un desgraciado ¡Ey! Mira a mi padre Bienvenido al directo Papu Bueno, papu Papá Bienvenido al directo Gracias por el apoyo Vale, a ver Aquí hay algo Que tenemos que interactuar Seguramente con él ¿Veis? Interactuar Interactuar Anda Y una foto de mía Está bien Y los ojos para los lados Es Una muñeca De mía Examinar boca Ey Vale, pero Necesitamos una pinza, ¿no? Una herramienta Para cogerlo Vale Y... Tío, no puedes coger Con los dedos ¿No? No, no lo puedes coger Con los dedos Necesitas algo Para poder cortarlas Perfecto Se han marcado Un escape room aquí Necesitarás algo Para... Ah, no, bien Vale ¿Es el anillo de mí? Está manchado Con mucha sangre Vale Vale, pero ¿podré limpiarlo? Oh Not bad It's not bad Ah, en la cabeza, ¿no? Tiene el cuero Joder Podemos aquí Hacerle la autosia De todo, ¿no? Tenía razón El anillo Seguro Vale, espérate Espérate que quiero ir Para aquí Entonces Vale Tenemos que seguir Tocándole a ella Vale Vamos a ver aquí No lo soltaba el anillo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? No lo soltaba Vamos a desencajarle el brazo Ahí Estoy escuchando algo Por el otro lado Oh Tía Pero están cerrados Los ojos están cerrados No, pues nada Llave de plata Vale Pero la llave de plata es para esto Toma La ha sabido Lockpick ¿Eso qué es, Jesse? ¿Qué has puesto ahí? No, puedo limpiar el agua, ¿no? No, me puedo limpiar el anillo Vale, vale, vale Bien, brother Al momento estamos... Me gusta, ¿eh? Me está recordando esto al... A ver Hay un diamante ¡Eh! 0, 5, 29, 0, 11 0, 5, 29, 11, ¿vale? 0, 5, 29, 11, gente 0, 5, 29, 11 0, 5 29, 11 0, 5, 29, 11 ¿Por qué esto está aquí? 0, 5, 29, 11 0, 5, 29, 11 Oye Esto es de Resident Evil 7 No se podía abrir 0, 5, 27, 11 0, 5, 27, 11 0, 5, 27, 11 0 La verdad es que esto no es bueno Esto no va a ser bueno No va a ser bueno Me lo estoy viendo 27 0, 5, 27, 11 0, 5, 27, 11 ¿No? ¡Veintinueve! ¡Ah! ¡Veintinueve! 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 Hay que hacer algo Todavía no es la hora Quedan 3 o 5 minutos ¿Por qué? ¡Veintinueve! ¡Veintinueve! Me he dado cuenta Me he dado cuenta ¡Coño! Vale, necesito ver el ojo Espérame ¡Ah! Vale, a ver, 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 a ver Porque por aquí no puedo interactuar más Esto es los 3 ojos cerrados Vale Aquí está el cuervo Con la ala abierta A la izquierda ¿Y yo qué sé? ¿Con qué te voy a coger eso, hija? Pues carajo Pues sí, también Pienso lo mismo, la verdad Vale, voy a dejar Esto aquí Vamos a dejar ¡Eh! Lo había puesto bien Vale Vamos a ver algo A ver Los pelos de punta, tío Me ha recordado al puto PT Esto me ha recordado al puto PT La cerramos Ay Ay, Dios mío Con cuidado Cuidado No sé por qué me dejan meterme No lo sé Va a venir algo Y no me va a gustar Bueno, aquí tiene que haber herramientas para poder cortar, ¿no? ¡Ah! ¿Qué hace esto aquí? Esto es de nuestra casa Míralo ¡Coño! Sí Va Va a ir bien Todos lo sabemos No funciona Algo falla No jodas ¡Ah, vale! Puedo seguir Espérate Puedo seguir El surco Yo creo que ya Ya está hecho Ya está hecho O esto por este No Creo que así está hecho Mierda Vale Vale A ver Espérate Así Así sí Ahora, tío ¡Buf! Vale, vale, vale Me gusta Me gusta Hecho Vale No me gusta que me dejen esconderme Lo vuelvo a decir ¿De qué me tengo que esconder? Me voy a cagantos Estoy con el culo prieto Aunque creáis que no Corre 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Operación Vale No, el ojo no El ojo no No hace falta Boca Ahora darme las pinzas Toma ¿Qué quiere? ¿Mía? Otra vez mía, tío Tío, escucho de todo Hija de puta Vale Vamos allá Let's go Super Mario Vale, creo que tenemos un cacho de película de cinta Ay, 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 estoy escuchando cosas que no quiero escuchar Vale, no podemos entrar Revisa la película, ¿no? Tiene algo Eh, creo que esto es el muñeco de nuestra hija Y hay que ponerlo aquí ¿Veis? Ahora se nos deja Nuestra familia feliz El mejor amigo de Rose Que es el nuestro A Rose le encanta ese cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de boda para la abuela Prueba de amor eterno de Ethan Vale Vale, por favor Déjame Interactuar con esto Ahí Vale Primero Va aquí Esto es lo último Creo que va así Vale Mejor amigo de Rose A Rose le encanta ese cuento Vale Lo más importante del mundo para nosotros Vale Ahí Ahora sí ¿Por qué me recuerda a Resident Evil 7? ¡No! Pozos no ¿Por qué pozos desgraciados? Sois unos desgraciados de mierda De cabeza ¡Vamos! ¡Vamos de cabeza! ¡Vamos! Y se caen No 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 Si Estos habrán contratado Los de la familia Spencer O algo Madre de Dios No tiene mala pinta esto Claro Yo me voy a meter Aquí en una sala llena de muñecas Aquí en una sala llena de muñecas Porque Porque el juego lo quiere No No Tijeras Toma ¡Madre mía! Magia ¿Ya está? Vale ¿Cómo suena el teléfono? Send me in a location Shon Shon Eh Al menos está comunicando Cuerga 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 Así me gusta A ver ¿Y si no quiero cogértelo ahora qué? ¿Hola? Por favor Eze Escúchame No quería Ocultártelo ¿Mía? No quería volver a perderte No quería destruir la familia Mía ¿De qué estás hablando? Os quiero Tanto a los dos Que tuve Tuve que hacerlo Parece un Es una grabación, ¿no? ¿Dónde coño estoy? ¡Anda coño! Mira donde estoy Vale, ahí hay que poner un niño Vale, vale, vale Vale, vale Ahí, hasta ahí Oye Estamos flipando Estamos flipando Shon 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 Me cago en Toto muerto Shon Vale, eso Vale, eso Es lo que va Vale, yo creo que ahora Esto va Esto va Aquí Vale ¡Olé! Madre de Dios Yo no sé ¡Ay, no! Yo no seré un crack ¿Eh? Poniendo La mierda esta La última vez que hicimos esto Mía nos subía por la escalera En plan niña del pozo Y no me gusta Qué hijos de puta ¡Párate! ¡Párate! Fijo que sale algo ¡Qué desgraciado! Juanjillo Vale, a ver No hay nada Vámonos de cabeza Mira para arriba Tú solo mira para arriba Tú no mires para abajo ¡No mires para abajo, Iza! Me cago ¡Ah! Anda Llave del panel eléctrico Vale No va a ser buena idea subir, ¿eh? Yo me quedaría No mires para atrás Puta ventrilo cual De mierda Que usa radio Haces trampa Que lo sepas Nadie te cree Lo de las alucinaciones Bueno Estamos subiendo o bajando Jejeje Eh, parece Da la sensación, ¿eh? Ay, no Todo oscuro No, tío No, no No, 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 no No, no, no Oof, se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal Oof, se pasa mal Oof, se pasa mal No pasa nada, no pasa nada ¡Cállate! Coño, cállate Ay, no, no, por la puerta roja no Bueno, chaval, eh Dios, tú, la sensación Tengo los pelos ¿De qué cojones? Tengo los pelos de punta, tío ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué mierda eres? ¡Mierda! ¡Nadie te quiere! Tío, esto me ha recordado que te caga una demo Una gameplay No, un trailer, tío, del PT Que apareció un niño así Ven, ven por aquí ¡Ay, Dios! Corre, 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 bitch Corre, bitch Corre, 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 bitch Tío, ¿qué mierda es eso? ¿Qué mierda es? Corre, hijo de puta Corre Corre, cabrón ¡Qué mierda! ¡No! ¿Dónde era? Era aquí, era aquí, era aquí Corre, corre, corre Abre, puto Abre, puto Vale ¡Oh! ¡Oh! Me recuerda a los genitales masculinos ¿Qué cojones? ¿Cómo que te recuerda a los genitales masculinos? ¡Uf! ¡Uf! Tío, se me han puesto los pelos de punta Estoy sudando y todo ¿Cómo me ha recordado al puto PT, tío? Solo le faltaba la pelotita ahí Miradlo, en serio Es un trailer que sacaron para un E3 Del PT Que no era el teaser trailer, ¿vale? En plan que se podía jugar Era otro teaser, tío Y me ha recordado que te cagas No sé si sabéis a lo que me refiero, ¿eh? El trailer soy yo ¡Ja, ja, ja! Eh, esa cabeza me sirve, ¿no? ¿Por qué me puedo esconder aquí? No lo veo factible esconderme aquí ¿Por qué? ¿Por qué me dejáis esconderme? No lo entiendo No voy a entenderlo nunca, ¿eh? Esto se ha transformado en outlast ¿Vale? Imposible Vale Ya lo voy entendiendo Ya lo voy entendiendo Ya lo voy entendiendo ¡Ya lo voy entendiendo! Es que, tío ¿No se ve una mierda? ¿De dónde vas a salir, hijo de puta? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Llegar hasta el fusible ¡Ay! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ah! ¿Dónde le voy a sacer? ¿Dónde me van a sacer el lío? ¿Qué te pasa? Vale, vale Vale No, la cama me ve, tío ¿No ve que se arrastra? Eso es de lógica, ¿no? 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Ay, que viene Ay, que viene Que viene, hijo de puta Corre Ahora corremos Ahora corremos Cierra, cierra, cierra Corre, puto, corre Corre Ay, Dios mío Me cago en mi puta vida Vale No podemos pasar por aquí porque ha tirado todo Eres increíblemente hijo de puta Vale 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 Se nos va a aparecer, ¿no? Nos va a aparecer otra vez Sí, nos va a aparecer otra vez No puede ser tan fácil Pues sí, sí lo es Sí lo es Imposible Dale, dale Dale a la puta luz Corre Coño, dale Dale No, mira hacia atrás No, 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 no Hijo de Tu puta madre, niño Me cago en tu puta madre Es el Ior ¿Qué tal? Bienvenido al directo, papu No, no es el Ior No, nada, no la No, 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 no No, no, no No, no es el Ior Vos no me leiste el Discord ¿Qué? ¿Qué me pusiste, papu? Si es que llevo desde las seis y pico Pero vino Kat, yo si me apunto Yo si me apunto a lo de esta noche Tiene un desesfibrilador ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, vale, vale, vale Supongo que fue eso, ¿no? Dios Yo me apunto, si Seguramente no cerraré Qué bien Me he cagado y me he ganado el pañal ¿Vas a superar con todo ya? ¿Sí o qué? ¿Aún con vida, eh? ¡Ada! ¡No se van a encontrarme! ¡Aunten que mis amigos se maten! ¡Hola! ¡Tic-tac! Tu vida está en juego ¡Espera! Seguimos, ¿no? ¡No cuéntrame! Eres tú, ¿no? Es que la encuentro, me dice Por la de cuadro ¡Venga, te he encontrado! ¡Je! ¿Qué cojones? Voy superar avanzado, tío ¡Qué puto miedo, tú! Pues imagínate Lior, como te toque en el sorteo, verás, eh ¡Je, je, je! ¡Pues me voy! Pero, tío ¡Coño! ¡Tío! ¿Qué mierda hay que hacer? Encuéntrame, me dice Encuéntrame Me cago en tu puta madre Como te encuentres Te voy a reventar Muñeca de mierda Es esta, tío No lo sé No lo entiendo No lo entiendo No, 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 no ¡La he encontrado! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Mírala! ¡Ay, ay, 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 mi corazón ¡Uy, me he asustado con las putas manos, tío! ¡Otra vez! ¡Me van a matar! ¿Tú quieres que me den un impacto? ¡O anda acá a mí! ¡Mírala! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ay, mamor! ¡Dio! ¡Dale, dale, dale! Se ve que se quiera la sangre, ¿no? No tiene sangre Joder, joder Joder, joder, joder No me puedo curar Vale, hay que encontrar Lo blanco Blanco Acércame tu pantalón Blanco Acércame tu panty Blanco Está por aquí ¿Veis algo blanco? ¿Es esto? No ¡Mierda! Vale, aquí Está por aquí Está por aquí Está por aquí La hija de puta está aquí No, tío No Aquí está ¡Hija de puta! ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Pero mátala ya, hombre! ¡Mátala ya! ¡Sí! ¿Por qué te crees que se ha ido de casa, eh? Tiene que estar aquí, tío Mírala Tiene que estar aquí ¿Cómo lo sabía que ibas a estar aquí? ¡Métraciada! ¡Mátala! ¡Tiene un uroboros ahí metido! ¡Pero mátala! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Oh, qué bien! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Gigi! ¡Mía! ¡Lo solucionaré todo! ¡Gigi, gente! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Vale! ¡Vale! Esto, tenemos que interactuar Y ahora tenemos ¡Esto es! ¡Ya está detrás de todo esto! ¡Déjame entrar! ¡Está ahí el tesoro! ¿A que sí? ¿Yo cómo puedo entrar ahí? ¡Ay, tío! Sigue estando irritado de muñecas Esto entero, tío Me voy a cagar en el todo, ¿eh? Vale, a ver A ver si podemos salir Y si salimos ¡Eh! Muñeca ¡Dios! Espérate ¡Estoy en la sierta! Entonces el monstruo No era la muñeca Sino la ventriloquia ¿Sí? Pero Pero no No llego a entender ¿Se puede vender? ¡Hala! No tiene nada Solo es para vender Vale A ver si puedo Con lo que han hecho por aquí Entrar por otro lado Porque eso es un tesoro Eso está claro que es un tesoro Y el tesoro eres tú ¡Wow! Vale, no Nada, tío Vale Pues vamos a seguir por aquí abajo Seguimos por aquí abajo Y... Nada de nada Nada de nada ¡Tío! ¿Y si le meto una granada? Nada, ¿no? Pues me voy a cagar en todo, la verdad Bueno, por lo que... Y van dos Y no hay dos sin tres No, no No hay dos sin tres Vale, a ver Rosemary Piernas, tío ¿Qué? Ya iba a liarme a tiros Yo, hombre Yo ya me iba a liar a tiros A ver Yo quiero pasar por aquí Pero no me dejáis Porque aquí Ahí Está mi tesoro Como no me dejáis mi tesoro Pues... Mi tesoro Mi tesoro Vale, ¿dónde hay una... Sala de guardado, tío? Porque quiero Kimbo asesino Es que estoy de luto Han matado a mi ex Te ha hecho un favor, ¿no? Al menos No, hombre Lo acabo de leer ¡Ay, olvida! No llores, Leandro Tranquilo ¡Ay, Dios! Adiós 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 Pero, tío, ¿veis? Esto va a haber aquí O no, está abajo Ah, vale A lo mejor tengo que poner la muñeca Ahí Bueno Pasaron 3.000 años más tarde Ok Yo lo único que sé Es que a estos Les gustaban los ascensores Hostia Ya no hay como ese espesor Que había Ah, bueno, no Sí ha vuelto Pero no tanto ¿Tenía que dejar algo? Pues no, no puedo ¡Ay! Esto es lo que está ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, ya sé dónde está eso Eso sé dónde está, gente Está metida en una Lo diré Ahora os lo voy a enseñar ¿Dónde está eso? Hostia, ahora puedo pasar por aquí ¡Uey! Vale Es que antes no se podía pasar por aquí ¡Uh! ¿Son zombies, tú? Hostia ¿Zombies? ¡Coño, zombies! Bueno ¡Coño, tú! Pero a ver Muy bien ¡Bien! ¡Ah! Dios, tío, venga ya Morite Muérete ya Tío Joder, Dios Tienes que criar a otra muñeca parecida Pero con vestimenta negra Acuérdate de la ropa de marca Esa es prima de Jesse Esos son de que tamas Que vienen a posar la hierba Que desgraciado soy A ver Hostia ¿Y esto? Una bolita Aquí que hay Un puzzle de sodio también Una mina Una ganzúa Una escopeta Lo que me han dado Ah, vale Esto es para meterme aquí Bueno Uno lo hacen así Otro lo hacen en plan pro Oye Ay Ay Tú eres tonto, chaval Vamos a probar la escopeta nueva, hombre Vamos a probarla Me cago en tu puta madre, hombre Vale Me gusta Es rápido A ver A ver Bueno, tiene su lógica De que en cementerio Hayan zombies ¿No? No, vamos a decirlo así Vamos a dejarlo como que tiene su lógica Hola Anda Vale Esto me encanta, tío Me encanta lo guay que está A ver Ah, vale Frena, frena, frena Loco Frena Vale, vale, vale Vale, vale No, no, no Ay Me cago en Me la jugo, wey Vale Venga Vamos por abajo Cuidado, cuidado, cuidado 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 Mierda Vale, a ver Vamos por aquí Vale El bicho Mi madre Mi madre El bicho ¿Cómo va? Míralo Va folladísimo Cuidado 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 Olé Olé Toma Toma Perfecto Ay, claro Recuerda Como podan los chaval Que bien os lo pasáis Amigos míos Vale, vale Interactuar 10 de noviembre La señorita Donna Ha pasado de ser la hija adoptiva de madre Miranda Nunca me había sentido tan feliz Desde que era una niña siempre se ha avergonzado frente a otros niños Debido a la cicatriz de su cara Después de que sus padres muriesen se cerró a los demás Y solo hablaba con Angie La muñeca que su padre le hizo Siempre estaré agradecida por la infinita compasión de madre Miranda 27 de noviembre La señorita Donna parece contenta Puede que sea mi imaginación Pero juraría que su muñeca Angie parece más real que antes Hoy vino a verme al jardín Y me habló a través de Angie La conversación fue de lo más normal Mencionó algo acerca de haber recibido un poderoso regalo de madre Miranda 29 de noviembre La señorita Donna me dio un ramo de flores amarilla Y me dijo que las plantara en el jardín Las planté en frente de la tumba de la señorita Claudia No sé si será por el polen de las flores Pero empecé a marearme un poco Esa noche como si fuera un sueño Vi a mi difunta esposa Se lo dije a Donna y pareció estar muy interesada Me dijo que fuera a verla por la mañana A su casa Y si lo hacía que podría volver a ver a mi familia No sé bien a lo que se refería Pero es tan agradable verle conversar con ella Vale, las plantas amarillas yo creo que era lo del virus T Que era del que salía en Resident Evil 5 Que es como te explican como crearon el virus T Lo plantó en la tumba Y eso al sacar el polen Pues renació el cuerpo muerto Vamos a suponer que es eso, ¿vale? Porque es lo primero que se me viene La pregunta siguiente Al final del juego ambientado en el juego se matará Al que te agarró dos piernas con la guanada ¿Eh? El que tiene un imágen ¡Ah! Pues supongo Y gente, vamos a dejarlo aquí No, Kimbo, es un cabrón Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Porque puede que se venga o no Sorteo de Resident Evil 2 Así que Vamos a estar aquí ahora Un ratito Ya por mí hemos acabado la parte de hoy Y eso, sin nada más, gente Deciros, abajo en la descripción Tenéis mis redes sociales Como siempre Instagram, Twitter Tenéis mi canal de Twitch Seguidme Tenéis las redes sociales de mi equipo de iSport Que estamos preparando cosas grandes Muy grandes Que se vienen E idlos por sus redes sociales Y por su canal Que ya veréis Ya veréis Y también tenéis un enlace a Instagram Para pillar juegos baratos y fiables Que si os metéis por ese enlace Pilléis juegos baraticos Y apoyáis al canal Y también tenéis un enlace a Paypal Por si queréis apoyar al canal Muchísimas gracias a todos A los nuevos Suscribiros Dale like Campanita Y un saludito Hasta la próxima Chao Y un kiss Nos vemos en Twitch Chao Chau Chau